Amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a conocer con más detalle la nueva serie de las pantallas Neo QLED 8K. El modelo es la QN800V, así que acompáñenme. Esta es la serie más reciente, es decir, de 2022, de pantallas de gama Premium de Samsung, desde los acabados hasta el diseño llamado Infinity Wound Design, que tiene el objetivo de eliminar cualquier distracción, ya que sus bordes son muy delgados, específicamente de 9 milímetros. Además, parte de este diseño es el Slim One Connect, que se puede adjuntar en la base posterior del televisor de esta manera, o también puedes colocarlo en un mueble o, bueno, pues donde quieras para que sea más cómodo. Y ya que estamos por acá, podemos ver que cuenta con 4 puertos HDMI 2.1, por supuesto capaz de reproducir contenido hasta 120 cuadros por segundo en 4K y 60 cuadros por segundo en 8K. También tiene tres puertos USB tipo A, en donde podrás conectarle un control, algún mouse o teclado y, por supuesto, su puerto de red o LAN, Ethernet, el audio óptico y la antena aérea. Otra de las ventajas que tiene este modelo QN800B, que viene desde los 65, 75 y 85 pulgadotas, ¿no? Estamos viendo aquí la de 75, que es increíble, la de 85 todavía es la más grande. Estos modelos 8K tienen la capacidad de tener el Multiview, ¿ok? Solo los modelos 8K. Los que son anteriores, 4K, puedes ver hasta dos puentes de video al mismo tiempo, dos contenidos, ¿no? Estás viendo tu videojuego y una película, no sé, si te ocurre YouTube y tu teléfono, ¿no? Con Smart View, por ejemplo. Pero con las 8K puedes tener hasta 4K. Con este botón en el control, que está muy evidente, podemos presionarlo. Aquí, evidente, porque son como ventanitas y un signo de más, un signo de plus. Podemos ver que tenemos la composición más reciente que he hecho o una guardada que ya tengo aquí. Guardé tres fuentes de video. Aquí estamos viendo Samsung TV Plus. Aquí estamos viendo un video de YouTube. Y aquí podrías estar conectado con tu teléfono, ¿no? Que en unos segundos se va a conectar. Ahí está, por ejemplo. Y puedes navegar en el teléfono porque es un espejo de tu teléfono. Puedes estar ahí manipulándolo. El tip que les doy es que podrían estar jugando, no sé, un título de su consola favorita. Y de este lado tienes el walkthrough de YouTube. Y entonces, a ver cómo lo hizo. Ah, ya, así, así. Entonces no hay problema, ¿no? Tienes todavía muy buena resolución, muy buen tamaño de pantalla. Y de este lado un tutorial de cómo pasar el videojuego que en ese momento estás jugando. Integra un procesador llamado NeoQuantum con inteligencia artificial diseñado para escalar todo a 8K, sin importar el formato original del contenido, haciendo uso de 20 redes neuronales para mejorar el detalle en la imagen. Es decir, el procesador entiende en tiempo real si estás viendo deportes, películas, series, videojuegos, para sacarle todo el provecho a los colores, al contraste y a los cuadros por segundo para tener una buena experiencia. Además, tiene una tecnología llamada Eye Comfort, que ayuda a reducir la luz azul de manera automática para no cansar la vista del usuario. Ideal para conectar tu consola de más reciente generación, porque además tiene, como ya vimos, 4 puertos HMI 2.1. Y al conectar tu consola de más reciente generación, bueno, pues tienes esta barra, que evidentemente, bueno, cuando estás jugando se quita, pero aquí es para configurarlo. Es una barra que se llama Game Bar 2.0, en donde podemos ver el retraso de la entrada, el Input Lag, mejor conocido, rápido, más veloz o lo más veloz posible. Lo ponemos lo más veloz posible. Modo de imagen normal, ya sea juego de rol, RTS, los First Person Shooters, deportes, personal, etc. Escala de pantalla 16 a 9, que es widescreen. Salida de audio, que podemos tener los altavoces de la pantalla, de esta Neo QLED 8K. O, si es que tenemos una barra de sonido o un sistema de audio envolvente, pues también lo podemos desde aquí, obviamente, configurar y tener un sonido, no sé, 7.1, 7.2, como tú quieras, ¿no? Ahí dependerá, pues, la inversión que le quieras hacer al sonido. Y aquí en configuración del juego, aquí justamente podemos tener modo encendido, el sonido surround o este envolvente, ecualizador de negros dinámicos, más contraste, menos contraste, etc. Entonces, es una de las ventajas que tiene esta pantalla de Samsung, el Game Bar 2.0, ideal para los videojuegos. Y si se fijan bien, en la parte inferior tenemos los cuadros por segundo, el HDR ahorita está apagado, entonces aquí podemos ver que está ahorita en 60 cuadros por segundo, pero podríamos jalarlo hasta 120 cuadros por segundo, si lo configuramos y obviamente si el videojuego nos da esa tasa de frecuencia de actualización. Y por último, con esta barra que, bueno, ahorita está apagado por esta escala de pantalla de 6 a 9, que es widescreen, podemos ponerla hasta 32 a 9 si es que estamos jugando con una PC Gamer, por ejemplo, y conectamos a través de un cable HDMI de alta velocidad, por supuesto, lo podemos ir hasta 32 a 9. Eso quiere decir que vamos a tener una excelente resolución, un muy buen tamaño de aspecto de pantalla, en donde en las partes, digamos, negras de la misma pantalla de Samsung, vamos a poder poner el minimapa de un RTS, por ejemplo, ¿no? Entonces, ideal, ideal, no nada más para las consolas, sino para los PC Gamer también. Al navegar por el menú y las opciones, se siente muy fluido y rápido. Por supuesto, incluye Samsung TV Plus, en donde podrás ver un poco más de 60 canales de contenido muy variado y de manera gratuita. Aunque también puedes conectar un teléfono Samsung de manera inalámbrica con la función Smart View y ver lo que tienes en tu teléfono, por ejemplo, al igual que con un iPhone o un iPad, ya que también es compatible con AirPlay. Una cosa bellísima que tiene Samsung y que no únicamente funciona para estos televisores, sino tú puedes comprar el control y si tienes un televisor Samsung, puedes configurarlo. Ah, se configura así, miren. Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es sincronizarlo con tu televisor. Presionas el botón de back o el botón de atrás y el botón de pausa y reproducción al mismo tiempo y en ese momento se sincroniza, se pone como en modo de sincronización, lo encuentra y ya. Miren, ahí está el tutorial para que lo vean. Este control de nueva generación, bueno, pues ya no necesita pilas. Adiós a las pilas. Porque se carga con este pequeño panel solar o con un cable USB tipo C, bueno, un cargador USB tipo C, o con la frecuencia 2.4 GHz que está en tu casa, porque es la del Wi-Fi, y ahí se está cargando. Obviamente, pues no es tanta potencia, pero si lo dejas ahí en tu sala, en tu... donde sea, que le llegue la señal Wi-Fi, se va a estar cargando. Entonces, nunca le vas a tener que poner baterías. No es maravilloso. Y continuando con la misma esencia de no estar usando baterías en un control y estar contaminando, ¿no? Y que tu control prácticamente sea eterno, si no es que tu perro lo muerde, ¿no? ¿Verdad? O lo tiras, te cae. Pero bueno, el chiste es que no contamine. Al igual, el Eco Package o, pues, todos estos empaques de Samsung. Como pueden ver, ya no tiene tintas. Digamos, nada más tiene prácticamente una tinta. Y cuál es la idea? Es que puedas reusarlo, reutilizarlo y reciclarlo. Entonces, con este tipo de empaques, pues, no sé, hacer hasta una sillita o una casita para tu perro, para tu gato. Pues, obviamente no contamina tanto porque además se redujo un 90% el uso de tintas para que no sea más dañino para el medio ambiente. Y de este lado tenemos un QR Code que a la hora de escanearlo podemos ver un manual de lo que podemos hacer con la caja, ¿no? Ahí están una casita, un osito, unas escaleras o... O sea, es lo que se te ocurra. Entonces, aquí hay un tipo de tutorial, videos, más contenido. Así que... Muy bien. Otra característica sobresaliente de este modelo QN800B o Neo QLED 8K es el sistema de audio, ya que cuenta con certificación Dolby Atmos y puedes conectarle una barra de sonido y gracias a su tecnología Q-Symphony puedes hacer que suene a la par las bocinas integradas de la pantalla, pero también la barra de sonido para generar más canales de audio y tener una mejor experiencia auditiva. Ah, por cierto, el sistema operativo Stysen es propietario de Samsung. La ventaja es que cuenta con todas las aplicaciones de servicio de streaming como Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, YouTube, HBO Max, Paramount+, etc. Pues ya disponibles en México, ya está lista este modelo, la QN800B y repito los tamaños 65, 65, 75, 75 y 85 pulgadotas. Así que, bueno, pues ya lo saben, si le quieren sacar provecho a sus consolas de videojuegos, si quieren tener una imagen inmersiva, un audio envolvente, pues aquí está esta maravilla de pantalla inteligente, la Neo QLED 8K de Samsung. Si te gustó, deja tus comentarios, pásatela muy bien y nos vemos hasta próximamente. ¡Gracias!